Entre los meses de julio y agosto se espera un repunte en las enfermedades diarreicas, entre un 50 y un 60% alertó la Secretaría de Salud. La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, informó que las enfermedades diarreicas están presentes todo el año en mayor o menor magnitud, pues en los meses de enero a marzo se mantienen estables, mientras que entre abril y junio se comienza un ascenso gradual alcanzando el pico más alto entre los meses de julio y agosto para descender a partir de septiembre hasta mantenerse en una meseta. El incremento esperado, dijo, se encuentra dentro de los parámetros, pero sí enfatizó la importancia de atender la infección a tiempo para evitar complicaciones. Y en el caso de las enfermedades diarreicas, no traigo aquí el dato, hemos tenido un incremento que es lo esperado, pero además también asociado a una mayor movilidad de la población. Hay consumo de alimentos ya en otros espacios, no solo en casa, entonces eso favorece el que pudieran presentarse las enfermedades diarreicas, pero bueno, nada fuera de lo esperado incluso antes de la pandemia. Los más vulnerables a deshidratarse derivado de estas enfermedades son los menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, por lo que llamó a tomar medidas preventivas como el lavado de manos antes de comer, después de ir al baño y antes de preparar alimentos, así como mantener consumo de agua hervida, clorada o purificada, alimentos bien cocidos o fritos y en los que vayan a consumirse sin cocción deberán estar refrigerados previo a su consumo. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.